La gracia de nuestro Señor Jesucristo y su paz sea con nosotros en el día de hoy. Soy la pastora Yolanda Puportiz, trayéndoles con mucha gratitud y gusto la meditación para hoy, que se encuentra en los dos primeros versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y dicen así, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Palabra de Dios. Estoy segura de que todos reconocen ese capítulo, que es parte de las últimas conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos, en su esfuerzo de dejarlos bien preparados para su partida, y para la misión que les dejaba de propagar su mensaje de salvación. Aquí Jesús usa la imagen de la planta de uva, la vid, para recordarles a ellos y por lo tanto a nosotros la relación tan íntima que tenemos con Él. Jesús es la vid, y nosotros, las personas que hemos decidido amarle y servirle, somos sus ramas. En otra versión dice sus pámpanos. Y de esas ramas salen los frutos que todos deseamos. Una vida de paz, de alegría, de fe, de bondad, de amor. En fin, una vida llena de las bendiciones de Dios para nosotros, nuestras familias y para todos los que nos rodean. Una buena planta de uva tiene frutos, pero como pasó con la higuera de la parábola de Jesús, de la cual ayer hablamos, algunas veces hay ramas que no dan fruto. Y porque esas ramas sin fruto ocupan espacio y a veces hasta obstaculizan el crecimiento de las otras que sí tienen fruto, el labrador, que es el que cuida de la vid, las corta, para que así las que tienen fruto puedan crecer en abundancia y dar aún más frutos, tal y como el Señor de la vid sabe que pueden tener. Son incontables y maravillosos los frutos que las personas en Cristo pueden dar para bendición de los demás. Por eso el Señor de la vid corta y poda aún de las ramas que llevan fruto, porque Él sabe que pueden dar más. Tú y yo, hermanos y hermanas, somos parte de la vid, somos sus ramas y podemos dar esos frutos incontables y maravillosos para nuestra bendición y para la bendición de los demás. Por eso tenemos que preguntarnos cuáles son las cosas que tenemos que quitar de nuestra vid para que haya más frutos. El labrador, que sabe que sus ramas pueden dar todavía más fruto, no solo corta lo que obstaculiza, sino que alimenta y poda las ramas con fruto. Corta para sanar, para aliviar y para dar paso a más frutos. Durante estas semanas, estamos revisando los hábitos que nos hemos formado y han crecido tanto que son parte integral de lo que somos y hacemos. Esta es una buena oportunidad para revisar también nuestros frutos. La pregunta que yo tengo es para mí misma y para todos. ¿Estamos dando los frutos que esperábamos, que el Señor espera de nosotros? Si la respuesta es positiva, démosle gracias a Dios y sigamos trabajando para que estos sean muchos más todavía. Si faltan algunos frutos o se han debilitado, busquemos el por qué y cortemos, cortemos lo que ya no hace falta. Cortemos para fortalecernos y renovarnos. A veces nos acostumbramos a esos hábitos que quizás empezamos como algo bueno, pero luego con el tiempo se convirtieron en dominantes y nos hacen daños. Y nos cuesta trabajo cortarlos, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado a ellos. Los excusamos y los disfrazamos. Y no queremos reconocerlos como pecados, pecados que tenemos que dejar atrás para nuestro bien y para el bien de todos los que nos rodean, para dar fruto. Pidámosle a nuestro labrador que nos dé el valor de remover y cortar lo que ya nos sirve para renacer y fructificar, para ser fruto de bendición en su reino. Gracias, Señor nuestro, por cuidar de nuestro crecimiento. Gracias por la confianza que tienes en nosotros y recordarnos que no estamos solos, que somos parte de tu reino, tú eres la vid y nosotros las ramas. Ayúdanos a ser ramas que den fruto, y fruto es abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edport en Gadesburg, Maryland. Amén.